Música ¿Qué onda datos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una pizza a la parrilla con salchicha alemana, mollejas, una salsa al ajillo directamente a la parrilla Ahí chequenla, estoy en Chimora Bueno, lo primero que van a hacer es agregar la ¿Cómo se llama esa madre? Ah, levadura al agua Que la disuelven así chido, ok Después ponen toda la harina son como 500 gramos de harina por un poquito de sal y van a ir agregando poco a poco el agua Cuando digo poco a poco es poco a poco porque luego hacen un desmadre y que les queda bien aguada ¿Ya ven? Pero ahí va, sigan amasando hasta que les quede una masa que no se les pegue y no tenga así como grumos o celulitis Y la tapan pues con un trapito Ahí la dejan Ah, ya echaron en la chimenea Y vamos a totemar ajos los jitomates y los chiles habaneros Ahí se ven las cantidades, no pregunten Ahí un par de chiles de chiles guay Ah, se me equivoqué Bueno, ahí seguimos picando los ajos Eran chiles guajillos, ya me acordé Picamos los ajos tatemados el habanero tatemado y ahí hacemos como una pastita chida Ok, la salchita liana hay que sacarle toda la carne de la tripa y ponemos los guajillos a dorar poquito leve Agregamos la pasta de ajo y habanero para que se cocine también Y ahorita viene la salchicha Vámonos Salchicha bratwurst Ok, alemana, chida Compren una con calidad Y ahí se va haciendo Agregamos los jitomates ya tatemados y los vamos a aplastar para empezar a hacer la salsa Que les queda así jugosita Y ahorita estamos picando un poquito de albahaca Se la agregan y ahí la dejan que se cocine poquito Y ya Reserven la salsa Sazonen obviamente sal y pimienta Reserven la salsa Ahora las mollejas Sazonar con aceite, sal y pimienta Ya saben Ok, pimienta molida con anterioridad Y las vamos a poner a fuego indirecto Van a estar ahí unos 40 minutos más o menos Ya agarraron colorcito Y les damos una sellada Una doradita a fuego directo Nomás para que mía se cayó una Ok, le damos una picadita Y ahí vamos bien ¿Qué sigue? Ah, ok, la masa Embarran en un pedazo de papel de aluminio Un poquito de aceite Y hay que amasarla El chiste es que les quede medio gorda La masa de pizza No la queremos delgada Esta es gorda That's what you said Entonces ponemos la masa De un lado Tapamos Y ahí dejamos unos 3-4 minutos Hasta que la parte de abajo Este dorada Volteamos Y en la parte que ya está dorada Vamos a agregar la salsa Que ya está a temperatura ambiente Y vamos a ponerle Obviamente el queso Vamos bien Tapamos unos 3 minutos Y después pasamos A fuego indirecto Porque ya nomás queremos Que se gratine el queso Ay, quedó bien el queso Sacamos las mollejas Que ahí las dejamos Para que se calentara Y las echamos encima de la pizza Y ya estamos La sacamos Vamos a ponerle encima Un poquito de Masa albahaca Y aceite de oliva Y ya está Pizza gorda Perrona Y ya hagan sus rebanadas Esas tradicionales Y vamos a ver Como Amner Ay, joder Está caliente, ¿verdad? Sí Bueno Nos vemos en la próxima Bye Tchau Tchau ¡Gracias!